El año pasado la comediante Carla Luna falleció presa del cáncer, hoy su ex compañera de trabajo Carla Panini presumió en redes sociales su embarazo. Recordemos que Carla Luna era esposa de Américo Garza e inició una relación sentimental con Carla Panini. Carla Luna y Carla Panini se dieron a conocer por sus personajes de las lavanderas y despupes de varios años juntos se dio la noticia de su separación a causa de la infidelidad del esposo de la comare güera. Pi el que luchaste hasta el último suspiro como todo una guerrera, sin una pizca de miedo plantándote al igual que a cualquier otra adversidad en un pasado, eso es digno de admirarse para cualquiera, esas agallas que muchas personas carecen. Lo personal antes al pensar solo en la muerte me provocaba escalofríos pero al ver tu manera de enfrentarla y al darme cuenta que después de la muerte hay vida eterna y el reencuentro contigo madre espero cumplir con mi propósito en esta tierra pronto. Mientras tanto seré tu reflejo llevaré tu esencia y tu legado conmigo para instruir a mis hermanas, familia y allegados, con el amor y la felicidad que siempre te caracterizo. Todas las mañanas un día más un día menos hay que vivir cada momento como si fuera el último porque no sabemos si sobreviviremos y en este mundo todos tenemos a un ser querido que amamos y idolatramos que tenemos como escudo. Así que cuando terminen de leer esto vayan a abrazarlo y darle un beso, aprovechen cada momento cada segundo porque la vida es una parodia llena de ironía por algo las funerarias están abiertas las 24 horas del día. No se muere quien se va solo se muere quien se olvida, pronto voy a acompañarle y mientras tanto voy a cumplir con la misión que tengo aquí, te amo madre, hasta luego. Muchas gracias por tanto amor hacia mi madre por sus palabras de aliento y acompañarme en mi dolor les mando un fuerte abrazo Dios los bendiga a todos recuerden a mi madre como la mujer. Chingona que fue porque como ellas pocas en el mundo y le doy gracias a Dios por compartirme a uno de sus más bellos ángeles en vida ahora nos cuidará desde el cielo. Si mi madre alguna vez llego a tocar su corazón con sus palabras de aliento o llego a cambiar tu estado de ánimo con su comedia, hoy nos hace llorar con su partida pero estén seguros de que ella está descansando en paz en los brazos de nuestro padre y desde ahí nos cuidará a todos. Una publicación compartida de Carlita Luna, arroba Carla Luna TV, el 16 de octubre 2017 a las 4 y 57 PDT Carla Panini perdió la vida tras su larga batalla contra el cáncer, lo cual conmocionó al mundo del entretenimiento y mucha gente aún le reclamaba a Panini por haber traicionado la confianza de su antigua compañera en las lavanderas. No ha sido un buen papá. Silvia Pasquela remete contra Luis Miguel sin embargo, al parecer a Panini ya dejó atrás los comentarios de los usuarios de redes sociales y medios de comunicación y compartió una foto rodeada por algunas de sus amigas durante el Babi Software que le organizaron por el nacimiento del hijo que está esperando con Américo. La imagen causó reacciones negativas entre los usuarios de Instagram, quienes no se midieron en sus compañeros y le escribieron, pobrecito bebé que asquerosidad de padres tiene, tarde que temprano tendrán su castigo, que seas cristiana no. Va a evitar que te llegue el karma, quizás este es tu karma que nadie te quiera, que ya no tienes carrera eres una persona muy odiada, pobre bebé, que madre va a tener. Asco, que asco de persona eres, das asco, lástima y el karma te perseguirá toda tu vida, hipócrita, desgraciada, pero todo se paga, entre otros. ¡Gracias por ver el video!